Bueno, realmente lo que se ve es que un depósito, digamos, próximo al centro de atención integral es abierto para retirar escombros, piedras, ¿verdad?, para generar todo el disturbio. Realmente esa situación se puede verificar, ¿verdad?, en las grabaciones que tenemos. Nosotros acá vimos también que hubo poco apoyo de la policía, de la comisaría 16, que tiene un local acá enfrente del portal Verano. Yo creo que la gente anticontrabando pidió colaboración, pero no se dio. Eso también habría que prever en toda intervención, porque acá a la noche hay mucha gente que de repente no tiene nada que ver, pero se puede sumar a una situación cuando ocurre ese tipo de cosas. Entonces, la única manera de evitar eso es con procedimientos con mucha fuerza policial.